Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal, La Matemática es Fácil, con otro video del tema que está siendo recurrente actualmente en el canal, que es el tema de álgebra lineal. Entonces, vamos a tratar de entender este concepto del cambio de base, porque mi experiencia con los estudiantes es que este concepto se les torna difícil y vamos a tratar de aclararlo lo máximo posible. También en el video vamos a usar, para hacer algunos cálculos que son tediosos, la web Wolfram Alpha, vamos a ponerlo por acá, que yo le revideos en el canal para aprender a usarla. Vamos a poner aquí el nombre Wolfram, como el nombre del creador de Matemática, de hecho, la web es de su misma compañía, Wolfram Alpha, ese Alpha escrito con PH, se escribe en inglés, alpha.com. Entonces, esa web yo la recomiendo ampliamente para los estudiantes y se puede escribir dentro de la misma lo que queremos calcular, como veremos, de manera bastante natural. Entonces, vamos a entender este concepto de cambio de base. Vamos revisando el concepto de base canónica que está puesto ahí. El espacio donde trabajamos es el espacio RN, espacio Euclidio de n dimensiones, pero para hacer los cálculos y los ejemplos vamos a usar el espacio R3. Entonces, la base canónica es la base más sencilla que permite representar los vectores en el espacio R3. De hecho, la escritura es trivial, si yo tengo el vector alfa, beta, gamma. Este vector se escribe en esta base, que la vamos a llamar E sub i, porque este vector se llama E1, este E2 y E3, como sencillamente alfa, ¿verdad? multiplicado por el primer vector de la base. Fíjense que no tenemos ni que pensar. Más beta. 0, 1, 0, más gamma. 0, 0, 1. Observen que este alfa, beta y gamma son lo que son las coordenadas del vector. Entonces, las coordenadas del vector en una base, porque las coordenadas dependen de la base, son esos coeficientes por los cuales tengo que multiplicar los elementos de la base para reconstruir el vector, para escribirlo como una combinación lineal. Entonces, vamos a ver una nueva base en el espacio R3. Estoy tomando esta para simplificar las cuentas y hacer el video más dinámico. La nueva base que vamos a tomar es la base formada por los vectores 1, 1, 1. Después tendríamos el vector 1, 1, 0. Y por último, el vector 1, 0, 0. Entonces, fíjense que acá, de nuevo, tenemos el mismo concepto de coordenadas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un vector en esta base, ¿verdad? Con ciertas coordenadas alfa, beta y gamma, lo que significa es que el vector es alfa por 1, 1, 1, más beta multiplicado por el vector 1, 1, 0, más gamma multiplicado por el vector 1, 0, 0. Y si yo realizo esta suma que tengo acá, voy a conseguir las coordenadas del vector en la base canónica. Pero hay una mejor manera, y eso es lo importante del video de hacer eso, que es escribir esta matriz. Voy a formar una matriz cuyos elementos en las columnas son precisamente los vectores estos que tengo acá. Escritos mosca como vectores columnas. 1, 0, 0. Y ustedes se van a dar cuenta que esta cuenta que tengo acá es equivalente a multiplicar esta matriz por el vector alfa, beta y gamma. Háganlo, hagan la multiplicación, hagan la suma y comparen las dos cosas. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque acá me entró una duda. Si yo lo tengo así, lo puse como columna, así me quedaría acá alfa, vamos a hacerlo, más beta, más gamma, perfecto. Después me quedaría siguiente componente, alfa, fila por columna, más beta, eso está muy bien. Y la última me quedaría alfa. Claro que es la, esta de acá, esta componente, perfecto. Es efectivamente la multiplicación de estas coordenadas con la matriz. Estos serían las coordenadas en la base original, vamos a llamar esta base, la base inicial del sistema. Entonces, esto a veces se llama la matriz de transición de la base EI a la base BI, pero la cosa es al revés, mosca. Yo me confundo con ese tipo de cosas y por eso que tuve la duda acá, porque yo tengo un poquito de dislexia y ese tipo de cosas, de esa simetría, me confunden. Entonces, la nomenclatura creo que no es la más afortunada porque lo que estoy pasando es de las coordenadas en la nueva base a la base original. Entonces, no es de extrañar, no es de extrañar, y aquí es donde vamos a usar nuestro paquete o nuestra página Wolfram Alpha, que la inversa de esta matriz, vamos a ponerla acá de este lado, la inversa de esta matriz, 1, 1, 1, 1, 0, 0, perdón, acá va un 1, vamos a poner un control Z aquí para quitar esa cosa, 1, 0, 0, sea la transición ahora de la base EI a la base BI. Entonces, vamos a calcular, ahorita es donde vamos a usar nuestro paquete Wolfram Alpha para ver quién es esta matriz y después vamos a hacer unos cálculos muy sencillos para que veamos cómo se pasan de una base a otra. Entonces, ahora vamos a irnos a la web, vamos a WolframAlpha.com. Bien, estamos acá en el programa Wolfram Alpha y vamos a escribir nuestra matriz A y vamos a calcular su inversa. Entonces, voy a ponerlo en inglés inverse, probablemente en castellano sirva, escribimos acá lo que queremos calcular, inverse, tal como nos dice la línea de comando esta, matrix, vamos a ponerlo con su X y acá declaramos nuestra matriz. La vamos a declarar por filas y ponemos un paréntesis y después vamos a poner cada fila como un corchete. Entonces, la primera se acuerdan que era 1, 1, 1. Cerramos acá. Después tenemos la siguiente sería 1, 1 y después vendría un 0. La ponemos así y la última era otro corchete 1, 0, 0. Y cerramos acá. Cerramos nuestro paréntesis acá para ver la función esta, como si le aplicáramos esta función a esta matriz. Y bueno, vamos a esperar que él entienda todo porque estoy usando la opción de lenguaje natural. En esa opción el programa es muy flexible y yo les recomiendo que vean los vídeos que hay en el canal sobre el uso de Wolfram Alpha. Entonces, vamos a darle acá igual para que calcule la entrada y vamos a ver cómo nos devuelve esta matriz. Ok, entonces acá fíjense que lo entendió todo muy bien. Si bajamos un poco acá, fíjense, acá me parece inversa de esta matriz y acá nos devuelve la matriz. Fíjense que hay un problema en el canal que si la matriz es simétrica, ¿cómo es? La inversa también es simétrica y acá lo estamos viendo en un ejemplo, en un ejemplo particular. Entonces, esta matriz vamos a, vamos a copiarla, déjenme copiarla, para llevárnosla al, a la pizarra, vamos a copiar esta cosa y ya la vamos a copiar, déjenme un segundo acá que estoy con las herramientas acá del Windows. Ajá, ya la copié, entonces vamos a regresar a nuestra pizarra. Con Wolfram Alpha yo calcule la inversa a esta que está acá, voy a pegar el resultado, control B, a pegar esa matriz, acá en nuestra pizarra, no se quiere pegar, a ver, aquí está, aquí está el resultado, fíjense este cuadrito, o sea que la inversa la vamos a poder escribir, voy a ponerla acá abajo, vamos a escribir nuestra inversa, igual, la voy a poner acá para no enredarnos ahí, sería cero, fíjense que nos da una matriz simétrica y un ejercicio que puse hace un rato en el canal, esto es completamente general, la inversa de una matriz simétrica es siempre simétrica, uno, acá uno, menos uno, cero, y cerramos acá. Ok, entonces, ¿cuál es el efecto de esta matriz? El efecto de esta matriz es, así como esta, eran las coordenadas en la base BI, las coordenadas en BI, si yo multiplico esta matriz por las coordenadas de un vector en la base E sub i, me van a dar las coordenadas en la nueva base, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el vector 2, 3, 4, ¿cuál serían las coordenadas de ese vector en esta base que tenemos acá? Bueno, ya sabemos cómo hacerlo, tenemos que multiplicar fila por columna, hacer nuestro cálculo, y me va a quedar, cuando multiplique esta fila por esta columna, me queda 4, cuando multiplique esta fila por esta columna, me queda menos 1, y cuando multiplique esta fila por esta columna, me va a quedar 2 menos 3, me va a quedar también menos. Ok, entonces, eso significa que las coordenadas de este vector 2, 3, 4, en esta base son 4, menos 1, menos 1. Vamos a verificar eso, vamos a movernos un poco en la pizarra, vamos a movernos hacia abajo para poder seguir escribiendo y no perder lo que ya hemos hecho, y voy a hacer el cálculo, voy a multiplicar estas coordenadas, voy a sustituir acá por alfa, por beta y por gamma, estos números, y debiéramos obtener el vector este que tenemos acá. Vamos a hacerlo. Entonces sería 4 veces el vector 1, 1, 1, menos el vector 1, 1, 0, menos el vector 1, 0, 0. Hagamos la cuenta. Entonces me queda 4, menos 1, menos 1, me queda 2. Después me va a quedar 4, menos 1, me queda 3. Disculpen acá que me quedó, no sé por qué me quedó esta cosa, esta raya aquí. Me queda 3 acá. Y si hago la última, me queda 4, después 0, 0, 0, 4. Entonces fíjense que obtenemos precisamente el vector 2, 3, 4. Entonces estas son las coordenadas en la base que estamos llamando V sub i. Las coordenadas de este vector 2, 3, 4. Entonces estas matrices, fíjense, es como una especie de diccionario. Es una manera bonita de verlo. El diccionario me permite pasar de un lenguaje a otro. Acá lo que estamos viendo es cómo se describe un vector en una base y el diccionario nos dice cómo se va a leer el mismo vector en la otra base. Y el diccionario es precisamente estas matrices. Por supuesto, una cosa es el diccionario español-inglés y otra cosa es el diccionario inglés-español. Las matrices son distintas y están relacionadas con la propiedad de que una es la inversa de la otra. Entonces yo creo que en este video queda bastante claro lo que es el cambio de base. Hicimos además algún cálculo con Wolfram Alpha. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle me gusta. Porque es la manera que el video lo pueden ver otras personas. Y por supuesto, si no se han suscrito al canal, suscríbanse. El canal está colocando videos de manera continua. Varios videos a la semana, incluso varios videos cada día. Bueno, como siempre termino. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.